Luego de la polémica en la que se viera inmerso el alcalde Ismael Pérez Ordaz por la supuesta petición de un 35% de los 160 millones de pesos de recurso federal destinados para obras públicas por parte de legisladores federales, una abogada originaria de Querétaro que anteriormente trabajaba en la administración municipal, asegura que se otorgaron 30 millones de pesos para la construcción de un tramo del distribuidor vial 2 de abril y un puente en Avenida Constituyentes en el municipio. Es una información que te puedo decir que a medias no es objetiva a ciencia cierta pero si tiene una trascendencia jurídica, al final del día esto significa que hay un contrato de prestación de servicios que se celebró y que al final del día alguna de las partes no cumplió por lo cual se entiende o se lleva a un litigio. Ante tal denuncia, el jurídico del municipio José Guadalupe Mendoza Gasca manifestó que este contrato donde se otorgan estos 30 millones de pesos fue firmado por la exalcaldesa Rubí Laura López. En la administración municipal no se admiten actual, no se admiten contratos de prestación de servicios por gestorías para recursos federales. La administración anterior precisamente antes de esta advertencia había celebrado que incluso no cumplió tampoco ni la prestadora del servicio referente a ese asunto con las obligaciones que había adquirido. Tan es así que la alcaldesa anterior lo advierte y precisamente le dice no cumpliste y se resuelve ese contrato. O sea, tampoco la señora alcaldesa cumplió entre comillas con la supuesta prestación de servicios por este tipo de agentes y que la Secretaría de Hacienda ya había advertido. Mendoza Gasca comentó que la empresa Uricha PSC ya prestaba servicios hacia la administración con el fin de gestionar los recursos de manera rápida. No, estoy hablando de que hay tres demandas independientes. Por el mismo... De la administración pasada. Por el mismo supuesto de asesoría o de gestoría. De prestación de servicios de gestores que en un momento dado y que no se tenía ese conocimiento. Cabe señalar que el precio inicial de estas obras era de 140 millones de pesos. Sin embargo, a la fecha se han invertido más de 150 millones y aún no se ha concluido a más de dos años de haber dado arranque a estos proyectos. Con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado. Gracias. Gracias.